Línder anunció que dispondrán de varios escenarios deportivos para albergar a la comunidad más vulnerable. En el Coliseo Carlos Mario Hoyos se reunirán personas de bajos recursos con el apoyo de la Alcaldía de Medellín. En la ciudad ya se acondicionó un escenario deportivo para atender la emergencia. Hemos comenzado este proceso en el Coliseo Carlos Mauro Hoyos de Belén, donde tenemos ya 67 personas desde anoche y les hemos brindado todas estas asistencias. En el Coliseo Carlos Mauro Hoyos, que normalmente sirve para acoger a los deportistas de la Selección Antioquia de boxeo y de patinaje artístico, se atenderá a la población vulnerable que corra riesgo de quedarse sin techo. Para darle un arreglo transitorio a todos los ciudadanos que tenemos en situación de calle, proveerlos de alimento, darles una primera atención en salud y también darles esos espacios de esparcimiento y de recreación. En el Coliseo hay capacidad para recibir 250 personas y se estudia la posibilidad de utilizar otros escenarios deportivos.